Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este video te voy a presentar un negocio de publicidad en línea llamado Emprender World. Es un negocio muy especial, no es el clásico negocio que conocemos donde tenemos que ver anuncios cada día para poder generar comisiones. En este caso no. Emprender World lo que nos ofrece es poder promocionar nuestros negocios en su página principal a través de banners. Si tú no tienes un negocio que promocionar, también puedes participar sin ningún problema. Ahora vamos a analizar 6 razones por las cuales debemos de participar en Emprender World. La primera es que no se requiere experiencia. La segunda es que recuperas el 100% de tu inversión inicial con tu primer referido y esto es extraordinario porque tú puedes tener un retorno de inversión en los primeros minutos después de haberte afiliado. La tercera razón es que recibes pagos que van desde 2 dólares hasta 120 dólares por cada miembro en 7 niveles de profundidad. Realmente es extraordinario, es una lluvia constante de depósitos. La cuarta razón es que no pagas gastos de administración. Esto es genial. La quinta razón es que el ingreso residual no tiene límites. La sexta razón es que la inversión inicial es de tan solo 2 dólares y es lo único que tienes que pagar. Obviamente a estos 2 dólares le vamos a agregar una comisión por manejo de divisas que es de 80 centavos. El costo total es de 2 dólares con 80 centavos. Realmente muy accesible. Aquí te presento los 7 paquetes publicitarios que nos ofrece este negocio. Que va desde el primer paquete que cuesta 2 dólares, que es tu afiliación y que nos ofrece créditos de 100 exposiciones. Es decir, tu banner lo van a ver 100 veces. Y que va hasta el séptimo paquete que cuesta 120 con 3200 exposiciones. Ok, aquí puedes ver que como van aumentando los costos pero todo inicia desde 2 dólares hasta 120. Ahora, ¿cómo se pone a trabajar este sistema? Se pone a trabajar a través de una matriz forzada de 4x7. Si tú no sabes muy bien cómo trabaja una matriz, se la voy a explicar de una manera muy sencilla en esta gráfica. Aquí estás tú, estás muy entusiasmado. Invitas a 4 de tus amigos. Y eso lo haces el mismo día porque realmente es muy accesible la entrada. Invitas a 4 de tus amigos. En tu primer nivel únicamente caben 4 personas. Al igual que tú, ellos van a hacer lo mismo. Cada uno va a invitar a 4. Dando por el resultado que en el segundo nivel hay 16 personas. Tercer nivel 64 personas. Cuarto nivel 256. En el quinto nivel 1024. En el sexto 4096. Y en el séptimo 16384. Recuerda, todo esto se da por, gracias al compartirlo, al correr la voz, al pasar la información de boca en boca. Esto es realmente extraordinario, haciendo uso de redes sociales, de todas sus habilidades como emprendedor. Y bueno, esta gráfica nos muestra lo que equivale el costo de cada uno de los productos o paquetes de publicidad. Nos muestra también la comisión que se genera, que es el 100%, que recibe uno el 100% cuando compran los paquetes. El número de afiliados que van por cada nivel. Y el potencial de ganancias que se pueden obtener. Y eso es lo que muestra esta gráfica. Para eso está diseñada. De tal forma que en el primer nivel cuesta 2 dólares. Si hay 4 personas lo que nos genera son 8 dólares. En el segundo nivel el paquete publicitario cuesta 4 dólares. Si hay 16 personas lo que se genera son 64 como potencial de ganancias. En el tercer nivel cuesta 16 dólares. Hay 64 personas. En ese nivel y lo que se genera es 1024. En el cuarto nivel cuesta 32 dólares. Si hay 256 personas lo que nos va a generar en total de ganancias es de 8192 dólares. En el quinto nivel que cuesta 64 dólares. Y si hay 1024 personas lo que se genera son 65536 dólares. En el sexto nivel tiene un costo de 90 dólares. Aquí hay 4096 personas. El potencial de ganancias es de 368,640 dólares. Y el último nivel que es el paquete publicitario número 7. Cuesta 120 dólares. Aquí pues caben 16384 personas. Y bueno el potencial total de ganancias es impresionante. Porque es de 1.966,080 dólares. Realmente es impresionante. Ahora recuerda un punto y te lo quiero marcar muy claramente. Esta gráfica únicamente nos muestra cuánto cuesta cada nivel, cuántas personas hay por nivel y el potencial de ganancias. Nada más. No nos muestra cuándo nosotros compramos los paquetes de publicidad. Por ejemplo, vamos a ver el total de lo que cuestan los 7 niveles de publicidad de los paquetes. Aquí estamos viendo que cuesta 328 dólares. Si tú observas en el primer nivel, por ejemplo, cuesta 2 dólares. El segundo paquete de publicidad cuesta 4 dólares. Si en el primer nivel yo he invitado a dos personas, ya me generaron 4 dólares y yo ya puedo comprar el paquete publicitario número 2. Entonces observa, aquí en potencial de ganancia, observa los tres primeros niveles. Si tú sumas 8 dólares más 64 más 1,024, supera por mucho la cantidad total que cuesta los 7 paquetes. Dando por resultado, aquí te voy a poner un ejemplo, que si aquí 20 personas en nivel 3 que compren el paquete publicitario 3, que cuesta 16 dólares, ahí ya te están generando 320 dólares. Tan solo 20 personas. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender con esto? Que muy pronto tú compras los 7 paquetes publicitarios. Y que el propósito de esta gráfica no es mostrarte el momento en que los compras. No tienes que tener toda tu matriz llena, como muchas personas pueden creerlo. No es así. Esto se va rapidísimo. Ahora, aquí estás tú. Esta es tu gráfica. Es tu organización. Y tú estás arriba. Este es el primer nivel, donde hay 4 personas. En este nivel, esas 4 personas pueden ser que llegaron por derrame. Que es por tu línea de auspicio. O que tú las inscribiste directamente. Yo te invito a que te pongas las pilas en cuanto te afilies. Y que te pongas rápido a invitar a 4 de tus amigos. Para que ellos queden posicionados en ese nivel. Para que tú puedas recibir los 2 dólares de ganancia. Y puedas tener 8 dólares ahí para seguir ascendiendo a los otros niveles. Ahora, ve qué empieza a suceder en el nivel 2. A partir del nivel 2. Aquí este paquete cuesta 4 dólares. En el paquete publicitario número 2. Y hay 16 personas. Quiere decir que las personas que están ubicadas en tu nivel 2. Cuando ellos compren el paquete número 2. A ti te van a dar 4 dólares. Y va a ser cada una de esas 16 personas. Recuerda, va a ser en diferentes momentos. Lo mismo sucede con el paquete publicitario número 3. Que cuesta 16 dólares. Y también al momento que ellos lo compran. A ti, cada uno de ellos te va a dar 16 dólares. Y son 64. Lo mismo pasa en el nivel 4. Cuando en tu cuarto nivel. Las personas que están posicionadas en ese nivel. Compren el paquete número 4. Ellos pagan 32 dólares. Y a ti te van a dar también 32 dólares. Cada una de esas 256 personas. El quinto paquete también sucede lo mismo. Con las personas que están en tu quinto nivel. Cuando compren su quinto paquete. A ti te van a dar 64 dólares. Cada una de esas 1024 personas. Sexto nivel sucede exactamente lo mismo. Aquí cuesta 90 dólares. Cuando cada una de las personas que están en tu sexto nivel lo compra. Cada uno te va a dar 90 dólares. Recuerda, todo esto va a ser en diferentes momentos. Aquí hay 4.096 personas. Y lo mismo sucede en el séptimo paquete. Que ellos te van a dar cada uno 120 dólares. Que es lo que cuesta. Y son 16.384 personas las que están ubicadas ahí. Ahora, si tú puedes observar. Esto sucede en diferentes momentos. Porque no es en bloques. Así que van comprando todos al mismo tiempo. Esto se vuelve una lluvia constante de pagos de dinero. En tu procesador de pagos. Para que tú puedas hacer los retiros. Esto es bastante interesante. Si tú lo puedes comprender. Y si puedes ver que además. Tú puedes acelerar esto invitando a más personas. No nada más quedándote con 4. Tú puedes aquí invitar la cantidad que quieras. Entonces esto se vuelve muy dinámico. Y como es muy accesible. Esto está trabajando bastante bien. Y te repito. Es una lluvia constante de pagos. Que van desde los 2 dólares a los 120 dólares. Recibes pagos constantes. Bueno pues esto. No me queda más que decirte. Que inicies hoy mismo. Tú puedes pagar. Tu primer paquete. A través del procesador de pago. De OKPay. O Paypal. Si vives en México. También puedes hacerlo a través de Banco Santander. Y Banco Azteca. Y igual esos procesadores. Te pueden servir para el retiro. De tus comisiones. Y si vives en México. También aplica para otros bancos. Y puedes hacer retiro a diferentes bancos. Pues deseo que esta información. Te sea de gran utilidad. Deseo tomes acción hoy mismo. Y recuerda. La oportunidad es en este momento. Puedes crear una gran sinergia. Y apalancarte con este sistema extraordinario. Que ya está trabajando desde el año 2008. Y que está trabajando extraordinariamente. Seguimos en contacto. ¡Gracias! Gracias.